Tu lugar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro De amar así sin condición Mirándote mi amor te juro Cuidar por siempre nuestra unión Y hoy te prometo amor eterno Ser para siempre tuyo en el bien y en el mal Y hoy te demuestro cuánto te quiero Amándote hasta mi final Amándote hasta mi final Amándote hasta mi final